La recanta que me amuraste En lo mejor de mi vida Dejándome la alberida Y espinas en el corazón Sabiendo que te quería Que vos eras mi alegría Y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo Y por eso me encurdelo Por olvidarme de tu amor Ya no hay en el bulín Aquellos lindos frastitos Adornados con mollitos Todos de un mismo color Y el espejo está empañado Y parece que ha llorado Por la ausencia del amor Siempre llevo bizcochito Pa' tomar con matecito Como cuando estabas vos Y si vieras la catrera Como se pone cabrera Cuando no nos vea los dos La guitarra en el ropa Todavía está colgada Nadie en ella canta nada Y hace su cuerda vibrar Y la lámpara del cuarto También su ausencia ha sentido Porque su luz no ha querido Mi noche triste Alumbra La guitarra en el pelo La guitarra en el del mundo Durante Kontakt El dinero Adornado fotos